Centro, centro cerrado de la Fuente que sale del primero ¡Gol! Duracar de tres arrojos Lomar de la Fuente alcanzó a peinar la guirre Gala el equipo de Anzalda, uno a cero Bueno, es una cuestión de darse Lo volvamos conversando desde el pitazo iniciado Se le iba encima el equipo de tres arrojos Alcanza a peinar Esa vez que creo que la pelota pasa limpita Que a guirre, si bien va al cabezazo Sale mal de la Fuente, si le pela Se le adelanta a guirre de la Fuente En esta versión la vamos a ver A real arroyo seco Estamos en Bahía Blanca donde Villa Mitre El conjunto de la dupla Swenger Hidalgo Mitre, el conjunto de la dupla Swenger Hidalgo Le ganó uno a cero a Juventud de Pergamino Centro de López, gol de Martín Aguirre A través de Romero Una pifia dentro del área Centro Y el disparo A través A través de Romero Una pifia dentro del área Centro Y el disparo A través Un saludo Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!